Los latidos de febrero, latidos de un pueblo y de mi corazón. Y ya se está preparando la siguiente de las agrupaciones en participar en este concurso. La chirigota de Puerto Real de la persona que recibirá luego la distinción del plumero de oro. Pero compuesta y sin novio es el nombre de esta agrupación que el pasado año ya participaron en el concurso. Y que lo hicieron bajo el nombre de Uno Trabajando y Todos los Demás Mirando. Que venía representando precisamente a la cabalgata de Reyes Magos. Un tipo que por cierto este año se ha repetido en el concurso del Gran Teatro Falla. La verdad es que yo no la he visto Cristóbal, pero sí recuerdo perfectamente cómo esto se convirtió. La chirigota de los Molina además representaba un tipo muy similar. Sí, sí, pero quería decir que recuerdo perfectamente lo que vivimos aquí el año pasado. Cómo este teatro se convirtió de repente en una calle un 5 de enero. Un 5 de enero total y vamos, ya solo. Además ellos cambiaron de carrozas incluso, fueron la carroza de Melchor, de Gaspar y de Baltasar incluso. Que se pintaron la cara en la última parte de la actuación. Con sus correspondientes pages que también evidentemente se ataviaron según el rey que le tocaba. Bueno, pues ellos obtuvieron el año pasado el tercer premio. Este año vienen con la intención de conseguir el primero, como todos los que participan en este concurso. Y lo van a hacer con la letra de Enrique Ramos Lozano y Jesús Blanco Moreno. Y la música también de ambos. La dirección corre a cargo de Jonathan Romero García. Un grupo ya consolidado. Esta chirigota, la chirigota del tabique, la chirigota del pollo, como quieran llamarla. Y ya consolidado. Llevan mucho tiempo junto ya como grupo. Y es uno de los clásicos de este concurso de agrupaciones que va a afrontar hoy su segunda fase. Y que hoy va a ofrecer también la segunda de las agrupaciones que van a pasar por este escenario de las ocho. Que participan en esta jornada de miércoles. Buca casa, algunas filas vacían ese plano general que ahora está ofreciéndole esta casa. Pero bueno, poquito a poco también se está llenando y entendemos que a mitad de la noche tendremos también algunos visitantes más de este teatro. Los espectadores que van a venir a vivir el acto, por ejemplo, de ese plumero de oro que tenemos hoy. Y el resto de coplas que tienen que seguir sonando aquí en el principal. Tenemos también algunos componentes entre el público, gente que actuaba ayer y que hoy ha decidido darse una vuelta también por el teatro principal. Porque primero creo yo que está la afición también, además de lo que sería la propia agrupación, el disfrutar, los ensayos. También es vivir el carnaval de esta manera. La afición y de algún modo también el apoyo a otros compañeros que participan. Bueno, pues ya se presenta en sala la agrupación que va a actuar. A continuación vamos a ver sus datos. Esta chirigota compuesta y sin novio lo anuncian con la letra de Enrique Ramos Lozano y Jesús Blanco Moreno. La música también de Enrique Ramos y Jesús Blanco. Y la dirección de Jonathan Romero García. Ahí ven imágenes del pasado año de la agrupación. Vamos a ver, de momento entramos en una iglesia. ¡Gracias! 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 Yo romperé tu foto yo quemaré la tarta para no vente más. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando pere por fin que va a aparecer, acecha queda otro invitado. Si no vas a venir, pobrecito de ti, cuando te coja verás, ¡taz, taz, taz! El tiempo pasa y no sé lo que sucede, y él no me lo viene, él no me lo viene Quiero casarme pero sola no se puede, y él no me lo viene, no quiere venir Si el novio acepta, no llegue sesenta y nueve, y él no me lo viene, él no me lo viene Ya ni siquiera damos flores, eso tiene, y él no me lo viene, no quiere venir No estaba en el barramón, ni en la cantina, él no me lo viene desde hace varios días Y ahora qué hago yo, con la hora encima, si él no me lo viene ya no me puedo casar El novio lo viene, el novio lo viene, el novio lo viene, el novio lo viene, el novio lo viene Al que yo como un metal ambulatorio, porque me veo con puestas y sin novio Y es que me veo con puestas y sin novio, y a mí me tiene con puestas y sin novio Bueno pues así se ha presentado, con puestas y sin novio Esta chirigota, la chirigota que acaban de presentarse, estas chicas que de verdad Yo no me quiero ni imaginar cómo puede ser esta situación Hombre, yo no la he vivido, lo siento, el mío vino cuando tocaba, llegó y se presentó Pero mira, ya hay hasta una liga y todo Han perdido varias, sí, han perdido varias Se han ido cayendo Bueno, habrá que preguntar Así está el público ya con ellas Habrá que preguntarles quién les ha hecho el vestido, que es todo el gran secreto que tiene la boda Quién le hace el vestido a la novia Y ahora nos van a contar una serie de penalidades Bueno, ya han llorado todo lo que tienen que llorar, pues lo que veo, eh Veo las lágrimas ahí cayendo, ese reloj gigante Escuchamos el paseo doble Queda un montón de coraje Y también mucha pereza Tengo que entrar en el garaje Va a ser de una limpieza Hay que esto va acumulado Desde los años 80 Pero me dice el distinto Que le lleve un precinto y lo hago una venta Lo primero que me encuentro para mí Un tambor y una guitarra Una máquina de la describir Y una montaña de chatarra Para que quiero Tres lavadoras Que no les funcionan ya los botones Una freidora Dos bicicletas Sin los plebades Y varios cacharros de la cocina Que no me valen Un cuerpo andamio De mi cuñao No lleva frenando Y aquí lo tengo medio silao Como el flojo de mi novio Sé que no me va a ayudar Ahora estoy yo solita Me lo tengo que tragar Pero ya lo he decidido Y todo lo voy a dar Para soñar el tontería Hoy aquí no me levanto Ni siquiera que se empaden O que se queden al baño Al cielo lo mandaré Y me lo agradecerá O que se queden al baño Ay, qué bonita letra también Para esta persona tan querida Tan conocida en nuestro pueblo José, no tantos años Y que lo hemos perdido recientemente Un bonito homenaje Para un personaje de Puerto Real Y que ellos han querido Traer aquí a este teatro Que ha venido a este teatro Si yo recuerdo En el año 96 Por ahí participaba Con la chirigota De dale, dale, vale Ahí está bien Llevan de aparcacoches Y venía José Con ellos Estuvo todo el carnaval Se pegó un carnaval José Ahí que no vean Pues la primera La he traído a su memoria Y ahora vamos a ver Otro paso doble Hoy me llevé toda la noche Que no pude pegar ojo Es como si yo tuviera Aquí cantando al pío Cuando voy cogiendo el sueño Se escucha una vocecita Y tengo que levantarme Con el biberón Para darle su agüita Cuando ya me voy Discuentra de cansar Se escucha una vocecita Se escuchan algunos perros Y medio dormida Cambio el pañal Hay veces que me lleno el reo Y a la primera Y me lo que me voy a dejar La clara cerrita Para darse el día Me siento a su lado Mientras que ella Sigue dos o dos días Cuando me pierda Y se espabila Yo soy la primera En dar un beso de buenos días Y en la de la voz, esa carita, ha sonado el pibre y ya está lista la totalita. Nos sentamos en la cocina, tapamos esa duda, y entre risas y al llanto nos paramos a pensar que no queda otro día largo y duro que afrontar. Hoy nos vamos a la calle, de paseo nos muere, que la vida son dos días y en el camino que es el rey. Vente conmigo mamá, que no tiene culpa de tener aceite. Bueno, otra emotiva letra, ¿verdad? Muy bonita que también este grupo afronta. Y me llama la atención, Gemma, porque ¿cuántas veces habrán ensayado esta letra? Muchísimas veces, ¿no? Para prepararla. Y ahora han terminado de cantar y muchos de ellos se le han caído las lágrimas de verdad. Porque emociona, están describiendo una situación difícil para muchas familias. Yo recomiendo que se vean Vivir dos veces. Precisamente una película que trata muy bien ese asunto. Y ahora, metidos ya en el tipo, nos van a hacer los cuplés, con todo el jaleo que están formando en el patio de butacas, y ellos mismos en el escenario, que no paran de moverse y de divertirse. Y el novio no ha aparecido en la última hora. Yo creo que ya a esta hora no viene. De momento no ha venido. Gracias. No he pasado más vergüenza esto a mi día, que el día en el que me hicieron la despedida. A mí siempre me gustaron mi picantona. Y fue la parte sin gluten del mercadona. Luz apagada y me pusieron sentada. Ojos tapados y del fondo una balada. Que salga el boy y que la cosa está que arde. Y el boy que me trajeron era peinando ya que un carcate. Como ha demostrado que merece la pena, los puertoraleños confían en Elena. Pa' Elena nuestros ahorros son los primeros. Los otros nada más que tienen ganan dinero. Elena actúa y lo haces desde dentro. Ofrece siempre eficacia y rendimiento. Sin duda alguna se ha ganado a la gente. Por eso tengo muy claro que ya no cambio de bebede. Como el novio no venga cuando lo coja luego. Voy a sacar una tienda y le corto la corbata. Por no cortarle los huevos. Mi novio tiene un problema en la que le cuelga. Que tiene que levantarla con una cuerda. Y si se levanta el toto la no se envela. La tiene como una barra de mortadela. He ido al médico porque a veces le duele. Mire doctor, mi novio tiene una etiiel. Me dijo un plato de manteca, borbotones. Y ahora cuando lo hacemos, huele con cuartos a cicharrones. Yo quito tu la camura, mi yamacasi. Ni quita guantacacacucca, quita lejasi. Y que lo intento y nunca llego a mi destino Los muertos de EPS que me compre lo toquen el chino Como el novio no venía cuando lo coja luego Voy a sacar una tigreta y le corto la corbata Por no cortarle los huevos Bueno pues la tanda de cuplés que además han hecho cuatro cuplés en dos Han unido los cuplés, los dos primeros consellos local y municipal político Sí, 100% podemos decirnos Primero incluso apareciendo Fernando Boy como concejal en el escenario No sé, yo veo esa faceta del teniente de alcaldesa de deporte Que también se dedicaba a las despedidas de soltera Bueno, ahí... Aquí ha querido participar y luego también ese detergente en el que ellos confían Haciendo un juego... La dejamos blanco desde luego el detergente de los vestidos Pues sí, estos han ido a la sintonería Esto brillan, brillan Pero lo traen muy limpito Y siguen con la desesperación llamándolo Bueno, yo no quiero decir nada Pero a mí me da callar la hora que es No sé yo Si está... Vamos a escuchar Popurrí Hoy por fin llegó este momento Que yo siempre esperé mi matrimonio Pero no sé por qué no viene el novio Y yo tengo un cabreo ¡Ya me está ahogando el coñón! Ciego como una cuba, cuba, cuba Ciego como una cuba, cuba, cuba Así es como el novio se va a volar Yo lo conocí en un avisto de Puerto Real Un mano muanito fuerte, rubio y guapo pa' rabiar Le tiró cupido una flecha al corazón Con la mala suerte que el chaval Se echó palao y le dio al batrán Me enamoré, me enamoré Yo encargo y enano y vencé Yo no me voy con él Lo tengo muy claro Pero ya dame un poquito En la mejilla un besito Después nos dimos un pibito Y luego... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Aunque por dentro me siento de mal Pero ya tengo que romper a llorar Porque no lo puedo disimular Y es cuando empiezan a gritar ¡Que vivan los novios, la conviven universidad! ¡Que vivan los novios, la orquesta antes de empezar! Que vivan los novios y no paran de preguntar ¿Y el novio dónde está? 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 Porque ya pasó de él ¿Quién es? Soy yo ¿Y el novio dónde está? 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 de Puerto Real.